En Consejo de Seguridad, las autoridades del Departamento de Nariño determinaron realizar caravanas en la vía al mar ante la arremetida del ELN. El Programa de Alimentación Escolar de Nariño 2019 en veremos. Seis conceptos se contradicen en la realización del proceso. Con el acompañamiento de la policía y el ejército se inicia la estrategia de caravanas para garantizar la seguridad de las personas que deseen transitarse desde Pasto u otros municipios hacia la costa pacífica nariñense. Nariño asistió al Foro Mundial del Café en Brasil con interesantes propuestas para los productores. Graves pérdidas económicas anuncian los comerciantes de Nariño gracias al paro armado anunciado por el ELN. Transportadores prefieren no arriesgar sus vehículos en la vía al mar. Fue declarada desierta la licitación del PAE en Nariño 2019. Las autoridades, en especial el gobernador de Nariño, busca una salida jurídica porque las clases inician el próximo 25 de julio. Con total éxito se realizó la Feria Agroexpo en la capital de la República. Nariño estuvo presente en el evento. A través de una comisión especial, el Consejo Municipal inspeccionará de manera presencial el tema de las construcciones en el municipio de Pasto luego de toda esta controversia que se ha generado por el tema de licencias de construcción. Armada Nacional propina fuerte golpe a las estructuras del narcotráfico en la costa pacífica del departamento. En la terminal de transportes de Pasto, los usuarios denuncian altos costos en el valor del pasaje.